¡Suscríbete al canal! 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 cuidado el de la máquina, el de la máquina está aquí eso me encanta, me encanta esta mierdita eh viene más gente hombre ah mira ahí hay cositos de los hay un coso de esos lo que uno se viene es de escudo lo que uno que es? uno se viene de escudo voy a intentar coger tu estas vivo hombre? si al lado tuyo a ver a ver vamos a ver a verlo voy a cogerlo te veo en la caja hombre pero donde estan? aquí, aquí se queda a tu izquierda hombre acá hay uno más cerca aquí hay otro y esta es muy violeta también es la ultima por la escudo vamos a ver tu quieres las cajas para cuando estés vivo o no? solamente puedes coger uno hombre pero tu tienes? si, es que me la quería llevar para gancho pues, para donde? estas que vivimos este este el marco es más cercano bebé vamos a bajar por aquí para el agua el va a pasar por aquí aaaaaaaa esta en medio de todo esto aquí vamos a palla vamos a poner dos un 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 Hay una bóveda acá para los cofres, si quieren. Ahí, ahí están cerca los de chapa. ¿Cuándo metieron estos guantes de la caja? Los días que he jugado nunca los he visto. ¿Cuándo los metieron? Hace un tiempo. Llevo tiempo entonces. Mira, mira aquello. Ay, malo hombre. Fue sin creer. Cajo, que vienen para acá ahora. El hombre llamó la atención, viste. Tres, dos, uno. Viene atrás tuyo. Atrás tuyo hombre. Voy, voy. No me cojas miedo, ven. Ahí, mate uno. Úcalo, úcalo, úcalo. Hombre. Me dejó la puerta en la cara. Buena. Dale para adentro, hombre. Se vuelve. Dale para acá, mamá. Dale para acá, mamá. ¿Dónde vas? Para acá, para acá. Para donde estoy yo, mi amor. Para el coce, para el coce. Muchas gracias. Muchas grasa. Muchas, muchas gracias. Tengo... Tengo otro coso de esto. Otro botiquín. Toma. Recupérense. No, 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 no. No, no, no. Yo contigo, mamá. Ah, estoy aquí, mamá. Párate. Párate. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Eso, va a pintar. Píntalo. Te montante siempre en el borde. ¿No? No, me tienda en el borde, por aquí. Pero yo siempre en el borde. Siempre en el borde, mi amor, de la orilla. De, 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 del ciclo, ¿no? Correcto. A- Mira, aquí hay un pueblito. Mira, la isla, la isla. La isla de Lumi. A- Ay. ¡Estoy guiando! ¡Estoy guiando! ¡Estoy guiando! ¡Estoy guiando! ¡¿Sí?! ¡Ya se va a perder escudo ustedes! ¡Mira el escudo del Capitán Américo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡En la calle, en la calle! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, qué es esto! ¡Bájeme, bájeme, bájeme! Voy en el ciclo, bebé. ¡Tumbe! ¡Ven, están ahí abajo, bebé! ¡Ten cuidado! ¡Estoy en el ciclo! ¡Tengo gente aquí! ¡Túmbado! ¡Túmbé a este! ¡Qué otro! ¡Estoy en el ciclo! ¡Estoy en el ciclo! ¡Estoy en el ciclo! ¡El techo, el techo, el techo, arriba! ¿Alguien va a usar el escudo? El escudo es bueno. Por ahora no yo no. Ahí está. Lo voy a coger. ¡Cógelo hombre! ¡Cógelo hombre! ¡Cógelo hombre! ¡Cógelo hombre! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Ay pero el hombre suelta todo entonces! Sí, sí, sí. Solamente tengo el poder de Doom. Dale, dale. ¿Cuántos los que puedan bueno ahí? Ok. Me llevo, me llevo el Splash. Girl. Me llevo esto. Vamos a soltar esto para cogerla de la espalda. Que no está suave. ¿Cómo? Ay, yo solto los guantes de la loca esta. Te las ponte, yo los tengo. Yo, yo lo tengo, yo lo tengo. Ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Tengo dos guantes, eh. Y a ver qué hacemos. Nos quedamos aquí arriba. El hombre se encarga de todos ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Te olvidas de mí. Voy. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ah, tío. Puedo disparar para allá abajo. Claro. Son dos abajo, hombre. Le di a uno. Uno no tiene escudo, hombre. Desperará el otro. Para afuera, para su casa. Mira, aquí hay uno. Ahí tiene otro, ahí está ahí otro. Uy, perdón. agachando yo ya he soltado el guante de doom usted lo tiene dime ahí está ahí está tirolesa, tirolesa, atrás de nosotros aquí, aquí está en un gang abajo atrás, atrás, atrás arriba, arriba, arriba voy por ahí a su casa, venga ay, un poco me caigo por ahí para abajo un poco me caigo a que escude el castan america hay que bajar eh, dale brinca, 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 ven ahí hacia donde, hacia donde marquen ustedes, marquen ustedes yo no tengo para para caída ¿uno? no, no, yo no tengo para caída oh, pues yo te sigo entonces para esta cabañita o para que agibita tengo ahí un barro para acá donde, donde? pero no te vayas sola bebé, dale para acá atrás dale para acá atrás está lejito ella hay disparos para esta zona buena aquí viene el otro, aquí vienen escucho cajo atrás de nosotros, atrás de nosotros esta zona que va hondo por ahí hay cajos están ahí arriba, están ahí está ahí está ahí, está ahí, está ahí ¿cómo? ¿cómo le hace para estar fuera del círculo tanto gato? tienen, tienen, tienen que venir tienen que venir, tienen que venir ellos ahora a lo mejor está buscando tarjeta o algo o está invisible allá otra opción sí mira se fue, mira ahí, viene ahí vaca, vaca, vaca al frente, al frente a su cara está bien quieto, no está bien quieto toma para tu casa con el escudo aquí hay otro, aquí hay otro toma muerto no tengo escudo, ve un segundito, un segundito vamos, vamos, vamos adiós ay, dios mía, tormenta está bien, está bien, está bien está bien, está bien está bien, está bien yo voy a coger la chapa yo voy a coger la chapa ¿cuál es? ay, yo no puedo coger la chapa te tiriste yo voy a coger la chapa ahí está ¿cuál chapa? ¿dónde está la chapa? para el círculo, para el círculo hay un montón para allá, mira, para allá hay alguien aquí estoy contigo, hombre hay dos, hay más cerca no los veo, no los veo los vi, los vi, los vi me caí estoy contigo, hombre no los veo cayó este cayó 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 la paloma cayó la paloma falta uno yo el diablo el diablo clave para todos por fin me apareció nos apareció el bendito mapa este pero falta que a Rubio se le caiga el directo antes de la hora y esa nube negra y esa nube negra ah, la la chimenea esa de ahí ah que falta, que falta ay, no chequees las misiones ah la de abrir los cofres los vi ¿está lejos ya? no te voy a juilar te voy a juilar me voy a juilar te voy te atras ahora pa frente los babies ¿pa donde? ¿pa aquí? ¿o pa acá? ¿o pa acá? ¿o pa acá? ¿dónde marque? Está cayendo uno ya ahí Es una gata Y lo vamos a hacer a la gana ¡Ay, mamá, tío! ¡Ay, mamá, tío! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo mucho paso por aquí abajo Tengo un escudo completo Tengo un escudo 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 Sí, viva. ¿Se sube? Sí. No puedo asistarme. ¡Soy a tenerlo! ¡Soy a tenerlo! Ahí está. Ahí está. Aquí está. Tose pengarles de peto. Perdón. ¡Me indica! ¡espérирован! ¡Ejá! ¡Gracias! hay más antes de agarrar si, lo escucho, aquí adentro otro abatido, tengo otro aquí bueno, este está jodiendo todavía hay más gente en frente al diablo ahí es, ahí es